Música 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 Bienvenidos a España Vamos a tomar el pasaporte Estamos otra vez del otro lado del charco Y hoy venimos A Barcelona, realmente no es Barcelona Es un pueblo que esta muy cerca Que se llama Sitges Y bueno, venimos con Seas, vamos a probar el Arona Vamos a ver que tal esta el nuevo SUV Compacto, que esta montado sobre La plataforma del Ibiza En esta versión Traemos el motor 1.0 Litros, tres cilindros 1.0 litros turbo De 110 Caballos de fuerza Aproximadamente Y ciento Cuarenta y siete libras-pie de torque Acoplado a una caja automática DSG de siete cambios Que Este motor lo vamos a tener pronto en México Con Con el Toledo Pero va a llegar solo en versiones manuales Para ser tan chiquito Empuja bastante bien Sin embargo, creo que ya en alta le hace falta Empujo, o sea, llega un momento que Vas a cien Frenas un tantito y quieres regresar Y le hace falta como Es un motor muy chiquito Sinceramente Sinceramente como buen SEAT Goza de De un muy buen manejo Bueno Esta carreterita está Cerradita Y justo este El buen manejo del auto El buen manejo de Arona Se ayuda mucho En la plataforma MQV Acero Que es de nueva generación La estrenaron en Ibiza Ahora llega este vehículo Es mucho más rígida Y es más ligera Es un auto muy ágil Se maneja muy bien De nuevo Tamaño perfecto Para la ciudad Compacto Chiquitín No es El auto más divertido Seguramente en la carretera Sobre todo por la aceleración Pero no empuja mal Y frena re bien Frena muy muy bien Del lado del equipamiento Tenemos Como ya es una costumbre En SEAT Volante multifunción Seguramente Para las versiones de entrada Vendrá en plástico Para las versiones de arriba Piel Tablero convencional Con la pantalla monocromática El centro de Infoentretenimiento Que es bastante bonito Esta nueva generación De Infoentretenimiento De SEAT Es muy bonita Transmisiones Esta La manual De 6 velocidades Que probamos En el FR Más temprano Ahorita tenemos Una DSG De 7 velocidades Bien, me gusta La DSG Siempre ha sido Una buena caja Cara pero Buena caja Asientos forrados En tela Para las versiones FR Me parece que Si tiene Aplicaciones de piel No, no Son completos de piel De momento No hay quemacocos Porque trae unas rayitas Hay muy bonitas En el todo Lo dicen ellos A mi no me parecen bonitas Parecen como de caja De herramienta Pero Lindo Dale Loco Tenemos Cristales eléctricos Tenemos Sensor De Punto ciego Este Trae acá en Europa Radar Para frenar Y De proximidad No creo que lo lleve a México No se alcanza Por eso Trae sensor De reversa Con freno automático El corte deportivo Que le quieren dar Que están buscando Para este vehículo Más que deportivo Más bien juvenil Es un auto Que va enfocado mucho más A conductores veinteañeros Seguramente por el precio Serán un poquito más grandes Pero Personas que están Jóvenes y que les gusta Combinar colores Que les gusta el Mini Cooper Por ejemplo Porque el Toldo es de un color diferente De la carrocería Aquí es la misma historia Y entre los rines Entre Las opciones de pintura Las opciones de color del Toldo Y de un Embellecedor O no se como carajos decirle A la cosa esta de aluminio Que trae atrás Mediante esos tres elementos Podemos tener Hasta sesenta y ocho Configuraciones Diferentes Run Runers Desde Cataluña Desde Sitges Les trajimos La nueva Arona Es un SUV Es un crossover Es un Ibiza inflado No se Ustedes decidan que es Decidan si les gusta Es la nueva apuesta Urbana de SEAT Y bueno Esto fue Run Run Recuerden Dale like Dale share Sigan a Cameo Network Venganos Busquen nuestros demás videos Que todo el mundo los vea Nos vemos aquí la próxima semana No se con que No se en donde Pero nos vamos a ver aquí En Cameo Run Run Cameo Network Cameo Network No se en donde No se en donde Me va a la próxima Vida La noche En Gracias.